El vicepresidente nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Erick Manuel Suárez Márquez, lamentó que las autoridades federales, estatales y municipales conserven en el olvido al Centro Histórico de Veracruz. Y que es lo que necesitamos nosotros, un centro histórico digno, que no lo tenemos en Veracruz, o sea, no existe, y que pues realmente es deprimente, ¿no? O sea, y triste. El empresario señaló que hay alrededor de 50.000 metros cuadrados en el Centro Histórico de la Ciudad de Veracruz vacíos en desuso y al borde del colapso ante la falta de rehabilitación. Mencionó que si bien las autoridades han intentado concretar proyectos de rehabilitación, ninguno ha prosperado, además de que el INAH no permite a los dueños de los inmuebles su reparación, al poner un sinnúmero de reglas y documentación que vuelven imposible la reconstrucción de los edificios. Suárez Márquez dijo que, a diferencia de otros estados en donde los centros históricos están llenos de turistas, sobre todo en horarios nocturnos, el primer cuadro de la ciudad de Veracruz está desierto por las noches. Por ello, considero fundamental que las autoridades trabajen en conjunto para revivir esta zona y volverla turística. Gracias por ver el video.